en este nuevo vídeo veremos estos parámetros lwd y lty para ver lo que hacen y para qué sirven dentro de la función plot además vamos a ver cómo podríamos ver dos plots o dos curvas en un solo plot esta vez usando la función lines no es la única manera pero es la más fácil para empezar vamos a usar estos objetos primero x que es esta secuencia de puntos desde menos 5 hasta 5 separados por punto 0 5 después vamos a hacer esta transformación y igual a la exponencial evaluada en menos x cuadrado z igual a la misma exponencial pero ahora a la menos x cuadrada entre 3 y w 0.8 por la exponencial anterior la puedo expresar así o sería equivalente 0.8 por los valores de z bien voy a comenzar ejecutando esta línea 6 recordemos que el tipo line el tipo l es tipo line o sea una un gráfico de los valores que yo le estoy dando unidos por una línea si yo hubiera puesto aquí la secuencia más separada por ejemplo separada por uno vean cuál hubiera sido el resultado de x contra y previamente ejecutando x y ejecutando y para que tengan la misma dimensión porque solamente así puedo usar mi función plot así que gráfico ejecutó la línea 6 control enter y hubiera obtenido este gráfico como ven no es una curva suave sino es una unión de varias rectas realmente eso es lo que hace r cuando yo grafico dos objetos que son dos vectores así que para simular una curva suave voy a poner una separación pequeña por ejemplo 0.01 así que vuelvo a ejecutar x que z y w y obtengo con la línea 6 este plot bien vamos a iniciar de nuevo aquí la pantalla de la consola para que podamos tener control de observar al mismo tiempo que se ha ejecutado entonces vuelvo a ejecutar la línea 2 3 4 5 6 y aquí utilizo por primera vez mi en la línea 7 mi argumento l w logrando un ancho de tamaño 6 yo puedo manejar incluso valores locos como 60 obteniendo lo siguiente control enter y obtengo eso así que pueden explorar hasta qué valor les deja gráfico yo voy a usar 6 ahora grafico la línea 8 y introduzco e introduzco el nuevo parámetro lti con 1 parece que no hizo nada vamos a graficar el siguiente plot la línea 9 y pueden conjeturar para qué sirve lti viene de line type o sea el tipo de línea no el tipo de gráfico el tipo de gráfico es con el parámetro type pero con el parámetro lti es el tipo de línea así que este es el tipo 2 ahora voy a ejecutar el tipo 3 bien ahora voy a ejecutar el tipo 4 y al mismo tiempo si se dan cuenta estoy graficando otra curva que es x más y todos los valores de x más los valores de y ahora voy a graficar el tipo 5 y además la curva que ahora estoy graficando es el resultado de x más 7 es decir valores de una especie de recta más mi campana puesto que el gráfico que estoy usando en z en y en w se le conoce en matemáticas como gráfico de campana incluso en algunos libros se conoce como campana de gauss y para los que estudiamos probabilidad es que está relacionada esa curva a la distribución normal bien vamos a graficar la línea 13 que además es el tipo de línea 6 bien ustedes pueden intentar en su casa ir subiendo al 7, al 8, al 9 y van a ver que se obtiene de nuevo la misma secuencia de tipos de gráficos ahora vamos a ejecutar esta línea 14 que es el producto de x por z o sea una recta multiplicado por la exponencial por la campana ejecuto la línea 14 control enter y después con el comando upline veo que encuentro un gráfico interesante bueno ahora si yo quiero ver al mismo tiempo dos gráficos e intento hacer esto intento por ejemplo graficar este plot y después quiero ver comparar al mismo tiempo el plot de x contra z me borre el anterior y me pone un nuevo plot eso es porque los plots son de jerarquía 1 o la jerarquía más alta pero tenemos esta función que se llama lines que es de jerarquía baja o jerarquía menor al plot y de hecho para que lo ejecutemos necesitamos tener un plot en pantalla para que se agregue precisamente una línea tomando en cuenta estas coordenadas los elementos de x van a ser los del eje x y los elementos de z se van a graficar como las alturas ejecuto la línea 19 ejecuto la línea 18 perdón primero y ahora la línea 19 y así puedo ver al mismo tiempo las dos curvas ejecuto la línea 20 y así puedo ver tres curvas al mismo tiempo esta fue de x contra w que es una campana más menos picuda por así decirlo y si estuviéramos hablando de conceptos de estadística con mayor varianza bueno esto fue todo por hoy así que los invito a que intenten replicar el ejemplo y ustedes vayan cambiando y explorando posibilidades nos vemos en otros vídeos la próxima semana la próxima semana ah 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 ¡Gracias!